Hola muchachones, bueno acá les traigo un video más para el canal, lo lamento que vaya a subir este video muy tarde, de hecho como me estarán viendo ya estamos en la hora del mantenimiento y recién me he adignado a realizar el video y es debido a que he estado muy ocupado Pero bueno, ya dejando de hablar de esas cosas, vamos a ir con lo que nos importa que son los nuevos trajes que bueno, a estas alturas creo que ya todos lo sabrán Van a haber 4 nuevos trajes, una nueva modelera de juego y también reforja de CTPs que en lo personal me viene bien por el lado de CTP de paciencia Obviamente a todos nos da un poco de igual que me dan una reforja de CTP de veteranos, pero ya vamos a llegar a eso, primero vamos a tocar el tema del Doctor Strange que la verdad ha tenido una mejora brutal De hecho vamos a leer sus habilidades, va a recibir un descuento del 50%, justamente están adelantando el descuento de... ¿Cómo se llama esto? El descuento del aniversario, yo lo personal me voy a esperar, yo ahora tengo el personaje en tier 3, justamente hoy día lo subí a tier 3 Y bueno, a ver, el efecto uniforme se aplica a él, aumenta el daño en un 30, el adicional en un 25, está muy bien La pasiva se aplica a él, 22% de daño en cadena, 100% de penetrar barreras, escudos e inmune a todo el daño, cosa que la verdad viene muy bien Algo ha remarcado de este personaje es que recuerdo mucho, a ver, en su momento recuerdo que... A ver, ¿esto cuándo pasó? En 2020 si no me equivoco Salió un traje, el último que tiene antes de esta actualización, el negrito Salió ese traje, y recuerdo bien que ese traje antes de que saliera, digamos... En la prueba beta de los agentes estrellas, en ese entonces yo no era agente estrella Yo solamente era... yo también veía videos de otros youtubers Y el daño... el personaje creo que tenía un daño en cadena, creo que era un 15% No me acuerdo muy bien Y la verdad que el personaje había reventado, era un completo meta Cuando ya salió la actualización de por sí, el personaje le quitaron justamente el daño en cadena Y cuando yo vi eso dije, la verdad, no te voy a comprar Doctor Strange, ahora no me sirves Porque me había ilusionado mucho con el personaje, wow, era como en su momento Loki ahora O sea, un daño tremendo, llegaba fácilmente a los 7 millones en la AVEX Cosa que en ese entonces era un poco más complicado Y ahora que hayan añadido un 22% de daño en cadena Yo ya me lo solía en ese entonces, o sea... Que el personaje iba a recibir daño en cadena, pero con el traje que iba a salir en su película Porque en ese entonces también ya se especulaba de que iban a dar una nueva película de este personaje Pero bueno, dejando de lado eso, me he esperado tantos años Y al final creo que va a valer completamente la pena Ahora, la pasiva de tier 2, 75% de chance cuando atacas Se aplica a los enemigos congelación temporal Y se aplica el 55% de incremento de ataque de energía Cosa que viene súper bien durante 6 segundos Y reduce el daño recibido en un 40% durante 8 segundos El tiempo de recarga, 12 segundos Me hubiera gustado que eso se mantenga Pero bueno, no importa, no importa, está igual, igual está muy bien La habilidad número 1 tiene Bint La habilidad número 2 tiene eliminar los buffos de los enemigos Parálisis Se aplica el 10% de recuperación en los PG máximos Y refleja un 50% del daño recibido máximo hasta un 50% Bueno, eso está más o menos decente para el PvP Aunque creo que ya lo tenía el personaje La Teresa también tiene Bint Se aplica el, incrementa el daño en el ataque Todos los ataques básicos en un 60% Eso está muy bien La habilidad número 4 tiene esturdimiento Parálisis Eso se aplica a los enemigos Y se aplica esto a nosotros Invencible de 4 segundos Acumulación de un 10% del daño verdadero Y acumula 1,3% No recuerdo si este personaje tenía acumulación No recuerdo para ser muy sincero Y si en caso no tenía Uff, lo que se viene en camino La verdad con Doctor Strange Lo que se viene con este personaje La habilidad número 5 Se aplica a los enemigos Esturdimiento, incapacitación Elimina los buffos Se aplica a él Incrementa todos los ataques y las defensas En un 60% de las velocidades En un 1 El índice crítico en un 30 Y elimina incapacitación Todo eso durante 2 segundos Un poco corto Pero a ver Quizás Más que suficiente Ahora Tengo entendido que este personaje La habilidad 5 Reiniciaba las habilidades Cosas que creo que ya no tiene Creo Mi inglés no es muy bueno Gente, lo siento Por eso no leo la parte anaranjada Pero bueno Si es que en caso No tuviera un CTP de Y a ver Si no tuviera esa habilidad Del reinicio Entonces ya no El CTP Digamos El CTP Que más lo aprovechaba Este personaje Ahora Si es que no está ese reinicio Puede que otro CTP Le venga súper bien Como un CTP Destrucción Un reforjado También uno de energía Reforjado Puede ser Creo que esos dos Entre esos dos Pero quizás más que nada Medicando por el de energía Reforjado Por el daño en cadena Para que incremente ahí Y Buah Va a ser un destroyer Creo que le voy a quitar El CTP de energía Que tengo a Gambit Y le voy a equipar A este personaje Creo Pero primero también Yo al igual que ustedes También quiero ver las pruebas De que tal está este personaje Que tan fuerte viene Que tan cheto Ahora La Bruja Escarlata Es A ver Superhéroe Universal Cosa que me sorprende Que sea superhéroe Pensé que iba a ser Supervillana Pero entiendo Porque si no Quizás Tan solo quizás Pueda quitar el meta Supergiganta Quizás No estoy muy seguro En eso Ahora Se aplica esto a ella Ignore esquiva En un 25% Daño mental Incremente el daño mental En un 30% Reduce el daño Recibido en un 30% Se aplica La pasiva número 1 Todos los ataques En un 25% Y las defensas En un 25% Y las velocidades En un 1% O sea No está mal Pero Podría que esto Sería un poquito mejor ¿No? 60% De probabilidad De penetrar Superarmadura Barreras Escudos Inmunidad A todo el daño Ya saben todo eso Gente Me da un poco de pereza Es leer eso Incremente el daño En un 40% Y el adicional En un 40% También Se aplica a los enemigos 35% Daño en quemadura Reducen 1,5% De la resistencia mental Hasta un 50% Muy Muy corto La verdad El 1,5 Muy corto La verdad Es un poco miserable Se aplica La habilidad Número 2 A los enemigos Aturdimiento Se aplica A la acumulación De un 0,4 Se ha mantenido Eso si recuerdo bien A no ser Que sea como El de Spiderman Que a ver El de Spiderman Creo que también Tenía un 0,4 Pero no sé Si recuerdan Que si mantenemos La habilidad Ahí La habilidad Ahí La habilidad Número 3 Creo que era Si mantenemos Ahí la habilidad La acumulación Va incrementando Hasta un 1,2% Si es que Fuera así Wow Lo que se viene El personaje Entendería Porque Es digamos Que un poquito Corto Es muy corto Para ser sincero Pero si no es así No sé Lo que se va a venir 35% Daño de sangrado Se aplica Ya 20% Recuperación En los peces Máximos 100% De ser inmune A todo el daño Se aplica A los enemigos Con la habilidad Número 4 35% Daño de quemadura Aturdimiento Silencio Control mental Creo que eso También mantenía Y incrementa El daño Recibido En un 6% Y la habilidad Número 5 Se aplica A los enemigos 2,5% De resistencia Mental Hasta un 100% La verdad Que miserable Parálisis Ignore Inmunidad Ni me imagino Creo que si Tiene silencio No creo que Hayas perdido Silencio Porque no he leído Silencio O si Ah no Si 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 La habilidad Número 4 Ya Se aplica A invencible Incremente El daño Mental O sea Sigue siendo Más que nada Para temas De ABX Yo en lo personal Quizás A ver A mi me encanta Mucho la bruja Pero hay que ser sincero Si el personaje No te ayuda mucho O sea Para que comprarla Si no mejora mucho Perdón En mi caso Pero bueno Wong Si va a seguir siendo Velocidad Superhéroe También 875 cristales El efecto uniforme Se aplica a él A ver Incremente El índice crítico En un 15% El La esquiva En un 15% Y reduce el daño Recibiendo un 30% No está mal El liderazgo Se aplica A estos De los aliados Místicos Me imagino Que eso de místicos Se refiere a los Personajes mágicos O que tienen habilidades De mágico Y todo ese rollo ¿No? Como por ejemplo Justamente los dos Que acabamos de leer Doctor Strange Y la bruja 25% De prioridad Cuando Cuando Recibe un golpe Al 100% De ser inmune A todo el daño Antes creo que solamente Era al daño físico Ahora es todo el daño Bueno No está tampoco tan mal La pasiva Número 1 Se aplica a los aliados Me imagino Mágicos A la facción superior Y superviviendo En un 53% Les incrementa todo el daño Wow Está bien Me da un poco de risa Un 3% Porque o sea Lo normal es que sea un 50 No sé por qué Exactamente El número 53 Tendrá algo que ver Con la película Quién sabe La pasiva de tier 2 Se aplica a él mismo Incremente el daño Crítico en un 50% O va a topar Super fácil Mira si es que incrementa rápido Tanto el daño crítico Así Yo veo venir Que un CT Si es que lo quieres enfocar Claro para PVE Un CTP de ira No sé por qué Siempre que veo Alguien que tope rápido El daño crítico Lo que le va muy bien Lo que le funciona Casi siempre Es un CTP de ira No digo que No le vaya a caer Un CTP de energía Todavía no sé No tengo el traje No sé si me lo compre Pero bueno Incremente La esquiva En un 30% Garantizada Incremente también En un 40% La habilidad número 1 Tiene aturdimiento La habilidad número 2 Se aplica a los enemigos Aturdimiento Elimina los buffos 50% Se aplica esto a él 50% de penetras Super maduras Ya saben Qué cosa más Elimina las mermas Bien Y bueno Ay Si va a ser A ver A ver A ver Creo que no va a estar mal Para el PVP Este es contraataque También Así que guau Cuando vea un contraataque Siempre resalta el PVP También Va a atacar a personajes Que tengan Que tengan Lifeframe Guau Eso está muy bien La habilidad número 3 Se aplica a los enemigos Parálisis Se aplica a él 20% de recuperación En los PG máximos 100% de ser inmune A todo el daño Acumulación de 10% Hasta un 1,5 Hasta este Este personaje Tiene más acumulación Que la bruja escarlata Bueno Es que es el actual Hechicero Supremo Hay que comprender Creo eso ¿No? Pero no mames La bruja escarlata Es más poderosa Eh Asturdimiento Bueno Asturdimiento La habilidad número 4 Se aplica a él Invencible Incremente el daño 100% Para un ataque Y la habilidad Número 5 Se aplica a los enemigos Reduce Las defiendas En un 40% No tienen Ignore inmunidad Mano A ver O sea Reduce la defensa Con Ignore inmunidad No me he percatado Este personaje Que tenga eso A ver Yo no soy mucho De PB Pero Eso es algo básico O sea Contra los jefes leyendas Más que nada Va a peanar mucho En PB Creo que este es un personaje Más que nada Enfocado al PB Creo Aunque bueno Yo les había dado mi opinión Creo que este personaje Iba a brillar más en PB Por su propio liderazgo Yo me lo imaginaba Eh La A ver América Chávez 875 Crisales Se aplica esto A todos los aliados Vamos a leerlo rápido No quiero ser tan largo este video 40% de incremento de los PG No está mal Reduce el daño recibido De los efectos reflejados En un 50% Efecto refleja Todos los ataques A ver Basta Eso viene súper bien En el personaje Ojo Este personaje No refleja Algunos Malinterpretan esto Que digan Refleja todos los ataques Algunos pueden decir Este personaje Está reflejando Se refiere a este efecto De acá Que es A veces acá te ponen Reflejo físico O sea Solamente reduce El daño recibido De los efectos reflejados Es un poco difícil De comprender Pero en pocas palabras Este personaje No refleja nada Ya Eh Su liderazgo Se aplica a los aliados 30% de todos los ataques Eh Incremento el esquivo En un 6% La verdad No está mal O sea Para ser sincero La pasión del uniforme Me gusta bastante Pero Si el liderazgo Le hubieran incrementado Algo de antimermas Ahí si hubiera estado Mucho mejor O por lo menos A Wong le hubieran dado eso Pero no están añadiendo Muchas antimermas Así que Poca gente va a comprar Esos trajes La verdad No digo que sean malos Pero Es que Se necesita El liderazgo de antimermas Pero bueno No importa La habilidad Número 1 A ver La pasión de tier 1 Incrementa la esquiva Garantizada en un 25 El índice crítico En un 25 Las dos son garantizados El ignore esquiva En un 30% Y la pasión de tier 2 Super maduro Se incrementa En un 60% Wow Reduce el daño Recibido en un 60% Este personaje Tiene la pinta De un tanque Pero No sé Es una niña No me da esa impresión Para ser sincero Incrementa el daño En un 40% En un 40% Y el adicional En un 30% La habilidad Número 1 Tiene aturdimiento La 2 también La 3 Tiene contraataque Ya bien A ver Como les dije Cuando veo contraataque Siempre recalco Que es un poquito Más para el pvp O por lo menos Se defiende Para el pvp No digo que sea Completamente pvp Por si acaso La habilidad Se implica esto a ella 70% De chance de penetrar Ya saben que 100% De ser inmunidad Todo el daño Incrementa Todas estas que son Un 13% Acumulación De un 130% Ya bueno Ala Miércoles Mucho texto Habilidad número 4 Se aplica a los enemigos Parálisis Reduce las defensas De un 10% Hasta esta tiene Inmunidad Bueno Se aplica a ella Recupera vida En un 30% 30% de pvp No está tampoco tan mal Se aplica a los enemigos Aturdimiento Fractura Parálisis Es un personaje Que la verdad A ver Ya te digo Que me convence Un poquito Me convence En algo Tengo que ver También las pruebas Para ser sincero Más que nada En conquista Porque no me sorprendería Que se lo baje a Sentry La verdad Las cosas como son Cualquier personaje Actualmente ya se lo puede Bajar a Sentry Pero bueno No importa Igual a veces Yo también hago mis pruebas Así que no tengo que rajar 80% De penetrar Super armaduras Ya saben que Invencible Elimina las mermas Y nada más Wow Un tier 3 Un poco pobre Lo siento No sé por qué Muy corto Pero bueno No importa Quizás el personaje De por sí Está muy roto Esta es la nueva modalidad Creo que Hasta cierto punto La compro con una BX Creo O sea miren Van a sacar Bastante puntaje Esto del VIP Ahora Toman un poco Más de valor Se parece mucho A la BX Esto Una BX barata Acá Esto del VIP Como les digo Va a tomar un poco Más de valor Acá pueden sacar Un poco de oro 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 extra No viene mal La verdad Así que Creo que han Digamos Juntado las dos Modelidades que No es bueno No sé si Esta modalidad ¿Cómo se llama? El modo cooperativo No sé si a la gente Le gusta solamente Lo juega por el oro Y han juntado También la modalidad De ABX O sea han juntado Esos dos modos Que quizás a la gente Les gusta Una parte por el oro Y el otro El ABX No sé que le ven La verdad Yo solamente llevo Los 7 millones Por las recompensas Y ya No soy tan fanático De eso Tampoco los juzgo A los que sí Son fanáticos Pero bueno Acá está La refaja De los CDPs A ver El CDP No debería leer esto Pero vamos a hacerlo Incremente el daño En un 40 El adicional En un 50% Y también Concentración Nos da concentración En un 50% También creo ¿No? A ver La verdad Que es que Este CDP No mames Es que este CDP A ver Para uno que Para uno reforjar Sí o sí Tienes que tener Dos CDPs Y este CDP Veterano A menos que nos regalen Por lo menos uno En esta actualización Ya está Por lo menos ¿No? No me quejaría Porque creo que En la actualización De Spider-Man Regalaron un CDP De codicia Mira No lo descarto Del todo Quizás Quien sabe ¿No? Y no nos O sea Tampoco nos dijeron Te vamos a dar Un CDP De codicia No De la nada Abrieron el juego Y un CDP De codicia Wow Tremendo Muy bien Ahora Acá Acá ¿Dónde está el efecto? Acá Sabes Estaba Iba a leer justamente El CDP Brillante A ver Creo a una barrera Que ignora Bueno O cancela La perforación 6 segundos Creo O 6 veces No sé Que carajos 6 segundos Creo que se refiere ¿No? Durante 6 segundos Recupera la vida En un 60% Eso está muy bien Y como les digo Me viene súper bien Esa recuperación O sea A ver Más que nada Porque el CDP De paciencia Como verán Creo que tengo Como 6 CDPs De paciencia O sea Wow Los CDPs Que voy a reforjar Y justamente Le tengo un CDP Spider-Man Así que Me interesa Se agregaron Artefactos También exclusivos De Doctor Strange Por ejemplo Que cuando activa La habilidad 20% De que se active Cuando activa La congelación temporal Incrementa El 20% Más el total De instinto Cuando ataca A enemigos Ataca enemigos Con Eiffen Esto puede ser También Esto me hace Recorrer un poco A Como se me dice A Kate Bishop Que Si es que tú Lo quieres enfocar A este personaje Para PVP Creo que va a ser Muy necesario Su artefacto Al parecer Tiene toda esa pinta Con Wanda La verdad Tiene toda la pinta De O sea Esto sí o sí Para hacer Para PVP Estos son nivel 4 Creo que es Lo máximo Nivel 6 No recuerdo muy bien La verdad A ver 20% de daño A la facción Super villano Inventa A la facción Super héroe Eso está muy bien La verdad Para la VX Es personaje Creo que ahora Si o si Este personaje La van a jugar Para daño Eje por lo que Se enfoca Para PVP Para Wong Incrementa Todos los ataques En un 25% Y Para América Chávez Ignora Que carajos Nunca había visto esto Y el daño Lo reduce En un 30% Bueno No es tampoco tan mal Creo Lo mismo de siempre Con los pases del futuro Yo no lo quiero leer Respecto a esto Opinión personal El que me gusta más Es el de la guandita Se ve muy bien Y acá Vamos a ver Bueno Si es que tienes Todos estos Cuatro trajes En mítico Te dan 300 piedras Norm Un nuevo cromo No es premium Creo No, no es premium Y sale lo peor O sea Yo cuando vi esto Dije Vale Nos van a dar Un nuevo cromo Pero no me interesa El cromo Porque vi las primeras Estatísticas fijas Que te dan Y son todos los ataques Que están muy bien Pero te da Incremente Incremente El inicio de recuperación A ver Y eso O sea No me gusta tanto La verdad No digo que sea malo Pero a mi En lo personal No me gusta tanto Y ya dije Bueno ya Pero nos van a dar Un cromo Por lo menos Si es que tenemos Este cromo Siempre nos dan Algo acá abajito Miren Comenzaran bien En amarillo Pero saben Que nos da Velocidad y movimiento Por lo menos Que les costaba Que nos den Algo de Todas las defensas Esquiva Todos los ataques Quizás No sé Algo si esperaba Pero bueno Es mal Es que puedes esperar Hay que crear Unas pequeñas mejoras Acá también Y mejoras Y mejoras Que me da un poco De pereza De leer Así que nada No quiero ser más Extenso este video Acá lo dejo Espero que lo hayan disfrutado Y ahora si Yo me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!